Agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional han detenido este lunes en San Sebastián a una persona de nacionalidad marroquí y residente en España que lideraba una célula terrorista dedicada a la captación y envío de combatientes extranjeros a la zona de conflicto sirio-iraquí para su integración en las filas de la organización terrorista Daesh. Según ha informado Interior, la célula desarticulada, dirigida y controlada por el detenido en San Sebastián, estaba integrada por otros dos individuos que tras viajar a la zona de conflicto sirio-iraquí y regresar con la intención de cometer acciones terroristas en Europa, fueron arrestados el pasado mes de noviembre en Marruecos y en Francia. Ambos seguían instrucciones concretas y específicas de la organización terrorista Daesh.